¡Muy bien! ¡Hola! Bienvenida a Winter. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y a Indio? Hoy vivimos. Que ya mi hijo ha conocido acá. Ya es conocido en el piso. Tranqui, vos tranqui Indio. No vayas a estresar, es feriado. Está re nervioso, se ve. Me pesa la oreja. Tiene razón Indio, le hicieron venir a trabajar un feriado. Me parece que tiene razón. La cara lo dice todo. Qué terrible. Qué divino. ¿Cómo andás Winter? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Hoy vamos a hablar del tema del carácter de las mascotas. Sí, vamos a hablar un poco de lo que es el carácter y cómo influyen los posibles traumas que se puedan manifestar a nivel de su comportamiento, ¿sí? Bueno, en ese sentido, ¿qué pasa? Muchas veces hay perros que son como más nerviosos y reactivos frente a situaciones novedosas. Quizás hay otros que, por lo general, no tienen ningún tipo de reacción frente a estímulos que se presentan en la calle, en sus primeras salidas o frente a las tormentas e incluso hasta con las detonaciones y los fuegos artificiales. Entonces, es de gran importancia la postura que tome la persona cuando su perro es expuesto a algún tipo de situación que le genera nerviosismo. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo que se da en la naturaleza, que es la neutralidad emocional. Que muchas veces, a raíz de lo que es la humanización de los perros y los vínculos tan pasionales que generan las personas con sus mascotas, es difícil de, por ejemplo, cuando un perro tiene miedo, ¿qué hace la persona? Lo protege. Claro. ¿En la naturaleza qué sucedería? Nada, absolutamente. Nada. Están todos ahí coexistiendo. Quizás hay unos que se inhiben más que otros, pero todo sigue fluyendo. Entonces, es como que ponemos mucha energía en un presente del perro en el cual está con una energía desequilibrada frente a una situación que en realidad tiene que ser normal porque forma parte generalmente de las rutinas de la familia. Claro. Entonces, en ese sentido es aconsejable ignorarlos, quedarse tranquilos en el lugar y cuando el perro recupere la calma, podés avanzar, quizás sí se vuelve a bloquear, después frenás de vuelta y así sucesivamente. A veces pasa que, yo por ejemplo, con Wilson, mi perro es tranquilo, pero de repente te viene un perro, viene alguien con el perrito chiquito que empieza a ladrar y lo empieza a poner nervioso, él va tranquilo, pero normalmente llega, se eriza y se manda al talascón, pero tengo que... Pero no porque no le hace daño, pero es como que no me moleste, ¿no? Sí, claro. Pero uno lo controla, pero me siente bien, claro. Sí, sí. En ese sentido, ¿qué pasa? Siempre cuando uno va de paseo con un perro está bueno ir anticipándose y haciendo correcciones cordiales como para distraerlo de determinadas situaciones en las cuales si quizás uno no corrige y el perro sigue escalando en su excitación, pueden terminar en momentos incómodos, ¿está? Entonces, es simple. Por ejemplo, vos podés ir caminando con un perro por la calle y de repente ya ve que hay otro enfrente o que se viene acercando frontalmente, ahí si lo ves que empieza como a ponerse medio en guardia, podés hacer algún toquecito físico, que lo que yo le enseño a las personas es de realizar correcciones que sean punzantes, porque todo lo que vos apliques sobre un perro que sea apoyando los dedos, por ejemplo, simula dientes. Entonces, el simple hecho de que vos lo toques así de forma ágil ya es un reclamo para él y es como un tarascón de otro perro, ¿está? Y eso lo va a ayudar mucho a estar equilibrado porque como las manadas, siempre en una manada hay estructura social y normas de convivencia, entonces en ese sentido está bueno que nosotros también, más allá de lo que disfrutamos y queremos a los perros, está bueno también que dentro de lo que es ese combo de vínculo también exista disciplina, porque eso lo va a ayudar mucho a estar equilibrado. Y después también, muchas veces como los perros investigan el mundo de una manera totalmente distinta a los humanos, es que muchas veces cuando salimos a la calle con un perro no tenemos en cuenta cosas que para ellos sí son importantes. Entonces, el simple hecho de salir con un cachorro a la calle en sus primeras experiencias, ¿qué pasa? Lo primero que hacen los perros es investigar a través de su olfato. Nosotros, los humanos, nos convencemos con la vista. Entonces, ya viendo cosas avanzamos tranquilamente, pero para el perro es primero importante ya el simple cambio, un suelo diferente, una textura a través de sus almohadillas, plantares, olor, temperatura, todos son cosas importantes que a los animales les interesa investigar y procesar a su debido tiempo. Un brillo, una sombra, son cosas que nosotros naturalmente nunca las tenemos en cuenta, pero para los animales son importantes. Entonces, siempre frente a un primer bloqueo emocional que es cuando vos alejas a un perro quizás de su zona segura, que es su hogar, y de repente se paraliza y es como que no quiere caminar, podemos frenar tranqui, como si nada estuviese pasando, esperamos unos segundos, quizás un par de minutos, y luego hacemos un leve tironcito de correr, si se motiva y avanza, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que hoy decías, el tema cuando no lo aplicamos, a mí me pasa, sobre todo con mi perro, que el tema de los fuegos artificiales y las tormentas lo ponen muy nervioso, y nosotros nunca aplicamos eso, al contrario, fuimos y lo protegimos. ¿Se puede cambiar eso después de un tiempo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Depende qué tan... Porque sufren mucho, ¿eh? Sufren mucho, sí. Depende qué tan asimilado lo tenga ese trauma y qué tan fuerte haya sido esa experiencia, pero por lo general con lo que es respecto a las tormentas y ese tipo de cosas, como yo siempre digo, una vez que el perro ya está súper traumatizado, quizás, obviamente, quizás no logres una rehabilitación del 100%, pero trabajando adecuadamente, capaz que seguramente lo puedas atenuar, ¿está? De todas formas, cada caso individual es único. Entonces, hay perros que naturalmente ya entran en pánico frente a ese tipo de situaciones que son muy estresantes para los animales, por lo general, y es muy difícil de manejar también esa situación. Entonces, siempre, las personas, está bueno que ni bien vean cosas importantes que suceden a nivel emocional en sus perros, no dejar pasar el tiempo pensando que se va a solucionar solo, estaría bueno que traten de asesorarse e investigar en ese sentido. Yo también siempre le digo, lo que le recomiendo a las personas es como que tomen un rumbo a nivel de lo que es un estilo de educación en el perro, porque muchas veces es como que si no entran, investigan en internet, aparece información de todos tipos, al final la persona termina mucho más estresada y hasta pensando que su perro es un problema. En el caso también de perros con carácter o porte físico importante que quizás puedan estar manifestando, como cambiando un poco de tema, quizás tendencias agresivas. Entonces, la gente entra a internet, empieza a buscar sobreagresividad en perros y imagínate, encuentran cualquier cosa. Entonces, está bueno no atormentarse de estilos ni de cosas negativas. Y pedir ayuda, ¿no? Y consultar con alguien que entiende. Sí, pedir ayuda es importante. ¿Influye el carácter de los dueños en el perro? ¿Viste que dicen que los perros se parecen a sus dueños? Claro. ¿El carácter también? Sí, me estaba preguntando cómo sería un perro tuyo, pero no tenés perro. No tenés perro. Un perro que agachite. No, yo ya tengo hijo, no preciso perro. Se cantan así, como si fuera un sobrino, de visita y con el papá. Bueno, genial. Bien, sí, el carácter, todos los animales son diferentes, por eso yo también cuando doy consejos sobre perros, que es mi rubro, siempre soy precavido en lo que transmito en el sentido de que yo no podría dar un consejo aludiendo a todos los perros por igual, porque el contexto es único, el carácter es único y la familia y sus recursos y su disponibilidad también es único. Entonces, en base a eso, uno como profesional tiene que tratar de ir amoldándose a cada familia y a cada perro como para ver de qué manera puedes ayudarlo. Que en definitiva es ayudarlo a ser feliz y a que esté equilibrado, porque muchas veces uno ve por la calle perros que van totalmente estresados y ladrándole a todo, en realidad eso es una energía que no está buena. Es como una persona que vive estresada y... Malhumorada, sí. Por eso, está bueno enseñarle al perro a estar en armonía con su entorno, que eso es lo que mejor le va a hacer bien a él y lo que va a generar, dicho sea de paso, una convivencia segura y predecible. ¿Y sirve cuando están en convivencia con otros perros de repente? Porque de repente solo se comportan de una manera, ahora cuando van en grupo, hay diferentes crianzas, diferentes razas, diferentes estilos, y sin embargo los ves caminando todos juntitos sin ningún problema. Sí, es que muchas veces las personas como sobreprotegen a sus perros, es como que evitan ese contacto con sus semejantes, cuando en realidad son animales de manada y para ellos es totalmente normal relacionarse. A nivel de ciudad, por ejemplo, con perros que vienen sujetados de correa, quizás está bueno. Yo siempre, las personas vienen nerviosas y en mis clases cuando doy consejos sobre cómo acercarte a otro perro es soltá, tipo aflojá la correa, porque si te acercás con tensión, el perro empieza a reaccionar de forma negativa. Entonces es un balance entre aflojar correa, no permitirles que se acerquen frontalmente cara a cara, sino generar acercamientos más en espiral o en diagonal, y tranqui, no hablarle a los perros. Muchas veces cuando se están relacionando, el propietario empieza a hablarle y a ponerse nervioso y todo eso influye en posibles reacciones que puedan haber. Por eso muchas veces pasa que como que te llaman con una problemática y dicen, sí, pero ahora no está haciendo nada. Bueno, yo estoy haciendo cosas... Claro, vos hacés lo que tenés que hacer, nosotros hacemos todo lo contrario a lo que teníamos que hacer. Bueno, entonces se trata de eso, de transmitirle a las personas simplemente lo que vengo aprendiendo a raíz de lo que es mi experiencia netamente práctica del contacto en el día a día con los perros. Así que, aprovechando esa oportunidad. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, sí, para los que necesiten algún tipo de consejo, se pueden contactar a través de mi cuenta de Instagram, que es winterperros. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima. Bueno, consejos.